Partada de los demás, mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción. Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más, ella no busca su amor, va directo a lo mejor. Goza pasando el tiempo, aferrada al alambrado, ella se siente muy bien, no la puede vulnerar. Siempre la sola de la cancha, apartada de los demás, mira el partido mientras canta. Siempre es la misma canción. Gracias. 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 Gracias.